Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Buenos días, depende de la latitud. Muy contento de estar acá con ustedes en este panel sobre arte, violencia y memoria. Muchas gracias, Caterina, por la invitación y por la organización. Bueno, mi nombre es Óscar Ardila, soy historiador del arte, trabajo en curaduría desde hace algunos años en relación a representaciones artísticas y cultura de la memoria. En ese contexto me gustaría presentarles hoy el trabajo que se hizo en alrededor de 2013-2015 sobre una exposición que se llamó Campos de Memoria de Rinderungsfelder en alemán y que se presentó tanto en Berlín como en Colombia. Campos de Memoria se elaboró en un punto de giro en el que desde la política oficial se estaba desarrollando, se estaba iniciando una cultura oficial de la memoria y una política también enfocada en la memoria. de la mano de los inicios de las negociaciones de paz en el 2011 con las FARC, de la mano de la declaración de la ley de víctimas y restitución de tierras en el 2011, de la institucionalización del Día Nacional de la Memoria y del inicio de las funciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. Campos de Memoria miraba justamente una década anterior que habían hecho los artistas en relación o cuando se preguntaban por escenarios conmemorativos y por relatos o por el pasado violento de Colombia, un conflicto de larga duración que a pesar de las negociaciones, el cierre de las negociaciones del cierre de las negociaciones en 2016 es un conflicto que todavía sigue activo de la mano de otros actores. Como venía diciendo, es un conflicto de larga duración que tiene, digamos, distintas versiones y distintos orígenes. Algunos se remontan casi hasta los tiempos coloniales, otros se refieren a la violencia bipartidista en los cuarentas, hay otros que lo ubican más como con el origen de la lucha armada y subversiva en los sesentas y otras versiones lo ubican en los ochentas cuando la lucha armada guerrillera se vincula a las mafias y al narcotráfico. En todo caso, solamente uno de los actores que están inmersos en este conflicto se ha cerrado con su lucha armada para optar por una vía política y básicamente Colombia se puede decir que el conflicto armado sigue en desarrollo. En ese sentido, Riner Unzuelda, Campus de Memoria, tiene vigencia siete años después porque todavía podemos preguntarnos cómo representar un pasado que no hemos terminado, cómo relacionarnos con un pasado que todavía no hemos contado y cómo representar ese pasado en escenarios que están lejanos de los centros de poder y que se refieren más a escenarios extensos, amplios, abiertos, que a lugares concretos de memoria muy puntuales y muy centralizados. Uno de los conceptos claves con los que se inició esta investigación fue el concepto de trama entretejida y sustitución que trabaja, por ejemplo, Andreas Husson, en el que en relación, por ejemplo, a la cultura de la memoria en Argentina, él describe cómo la memoria o los discursos de memoria en las comunidades se basan como en un tejido en el que se entrelazan elementos de una historia hegemónica, de una historia oficial y establecida con elementos de historias locales. Esto de la mano, por supuesto, de todo el giro memorialístico y del memory effect de los noventas, en el que las historias locales, las historias marginales ganaron espacios en los contextos de estudios históricos y a través de los cuales también las comunidades reclamaban tanto su lugar en los discursos de memoria como su lugar en un marco jurídico, en un marco de derecho y en un marco, digamos, nacional. Este concepto de trama entretejida tenía mucha relación con el primer eje temático de la exposición, que se llamaba algo así como Más allá del Bogotazo, y que presentaba el trabajo de distintos artistas que cuestionaban el relato de un levantamiento popular que ocurrió en 1948 debido al asesinato de un candidato presidencial. En este caso, los artistas recorren los mismos escenarios y se preguntan desde el arte y desde la representación si en realidad esos escenarios hablan sobre el conflicto y sobre nuestra memoria presente de este conflicto de largo plazo. Bueno, a continuación quisiera mostrarles algunos ejemplos de esa primera línea, de ese primer eje de la exposición, que voy a compartir aquí en la pantalla. Y está, por ejemplo, el trabajo de Miles Lagos Inmersos, en el que básicamente él hace un inventario de todos los monumentos de personajes ilustres y de personajes relacionados con la campaña libertadora en Bogotá, y que de una u otra forma los hace visibles con estas pequeñas intervenciones, como en plástico y en espuma, que hacía visible para la gente estos monumentos que ellos ni siquiera conocían y que ni siquiera, como en la cotidianidad, tenían presentes. Está este trabajo de mapa teatro, en el que trabajan con un barrio en el centro de Bogotá que básicamente es destruido, sin haber pensado en ninguna dimensión como de la memoria, en el sentido de contar como esas historias marginales o esas historias locales de este barrio, digamos, ubicado en Arlapa, prácticamente en las cercanías del centro del poder en Colombia, y con el que, digamos, ellos marcaron como acá la planta de esas casas que fueron destruidas para construir un parque. Igualmente está Jaime Iregui con el Museo Fuera de Lugar, en el que un actor, un performer, se para en una de las esquinas donde se originó el Bogotazo y le pregunta a las personas por el significado de este evento como algo originario de la violencia en Colombia y por el rol del arte en relación a esa representación del conflicto interno armado. Igualmente está Carlos Mota que cuestiona también lugares de memoria cuando estos actores y estos performers leen discursos de candidatos a la presidencia asesinados, digamos, durante finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, en lugares que tienen que ver con el asesinato, con los discursos que de alguna forma representan a estas personas en el momento en el que se hacían las campañas electorales para la presidencia y que confundían a los espectadores como con promesas de campaña del presente, quienes quedaban en choque cuando se enteraban que eran imaginarios o ideas o aspiraciones sobre la paz que se tenían desde hace más de cien años atrás. Particularmente me interesaba señalar el cuestionamiento del monumento como una pieza puntual, concreta, ubicada en un lugar específico y que significaba algo concreto, algo que va a ser relativo, sobre todo visible en el segundo eje de esta exposición, que se refería a los territorios fluviales y que tenía mucho que ver con el título de la exposición de Campos de Memoria, en el sentido en que más allá de un lugar se quería hacer referencia a una representación que se extiende en un amplio campo, que es una conmemoración que se hace de manera extensiva, y campo también en relación a que hay como un trabajo de campo detrás, es decir, el artista va hasta el lugar, recorre el lugar para confrontar también esas historias oficiales o esas historias heredadas de los exploradores y de la colonia para cruzarlo con las historias locales y con las historias del conflicto. Territorios fluviales, se acerca mucho entonces a dos conceptos que estuve muy presentes a la hora de hacer la curaduría, uno que cita, que habla Ana María Walsh como en relación al parallax, como esa forma como de sincronizar algo en el tiempo y en el espacio, y al que ella se refiere, como lo explica, a través de un ejemplo de un antropólogo del pasado y un antropólogo del presente. Un antropólogo del pasado habla del pasado como a través de los datos y del material que recoge él en su campo de investigación, en el lugar, digamos, donde está la excavación. Un arqueólogo del presente incluye en su investigación, en su reporte, también su propia experiencia de haber estado allá. Es decir, habla también desde su presente para referirse al pasado. El otro aspecto al que me refería en relación a los territorios fluviales es una reflexión que hace un periodista en torno a uno de los trabajos o a uno de los artistas que participaron en esta exposición y es contar la historia, digamos, en un sentido muy general, a partir de una historia de los ríos. Y él se pregunta qué implicaría eso. Y es conectar regiones tan muy distintas, tanto a nivel, digamos, social como a nivel geográfico y como a nivel de historias. Entonces, un río como que atraviesa, conecta una cantidad de diferencias que para el caso colombiano, digamos, y sobre todo para el caso de la memoria del conflicto colombiano, permitiría abordar como esas distintas entradas, distintos territorios y distintas, digamos, distintas historias que han ocurrido allí. Y aquí quisiera nombrar muy rápidamente la noción de Memory Escape. Creo que lo que estoy tratando de explicar va en esa dirección y es como algo como que ya nuevo que le aportaría a esta curaduría. Y es como esa historia del conflicto se puede contar como en una historia de un territorio en el que se abordan ya distintos aspectos. Bueno, a continuación quisiera presentarles a continuación quisiera presentarles algunos ejemplos de los artistas que trabajaron estos escenarios conmemorativos alrededor de territorios fluviales. Voy a compartir aquí en la pantalla. A empezar está este trabajo Río de Alberto Baraya, quien como un explorador viaja por un barco a lo largo del río Putumayo siguiendo los pasos de Richard Evans, uno de los asesores, investigadores, que estaban detrás del caucho para su producción industrial encomendado por los Estados Unidos. Y a la vez va haciendo como unas especies como de acuarelas sobre estas vistas del río tan contemplativas. En un video que, digamos, rompe como esa pasividad y esa tranquilidad con disparos que se hacen con una ametralladora directamente sobre el agua. Evidentemente los soldados le están anunciando a la guerrilla que van a pasar por este lugar y ese imaginario idílico, ese imaginario que de alguna forma también retrataba Evans y que retrataron otros exploradores como Humboldt o que se retrataron en la literatura, se quebraban bajo esta acción tan abrupta. Otro ejemplo es Banho en el Camito de Wilson Díaz, quien entra a un territorio que estuvo despejado hacia finales de los noventas y que estuvo controlado por la guerrilla para hacer unas negociaciones de paz. Él se inscribe como artista para hacer un aporte cultural y en lugar de hacer un aporte, digamos, en la gran tarima donde se hacían todas las presentaciones o una exposición, Wilson Díaz va con una cámara de video recorriendo y documentando toda la región en relación a la cotidianidad de la guerrilla, en este caso estos niños que se bañan en la quebrada. Así mismo están las Magdalenas por el Cauca de Gabriel Posada, en el que básicamente se entrelaza esa historia y ese imaginario del río Cauca como un lugar funerario al que se lanzaban los cuerpos de las víctimas o de los desaparecidos, digamos, de las regiones, todas las regiones que atraviesa el río y en conjunto, en cooperación con asociaciones de madres de desaparecidos y en distintas locaciones elaboran los retratos de las madres o las personas desaparecidas para dejarlas ir, como una metáfora, como esos cuerpos que se van a lo largo del río y hacerlos visibles para todas las comunidades, digamos, que viven en la ribera del río. Igualmente está este trabajo del Quintal Terón, quien también recorre, en este caso, el río Magdalena, el anterior era el río Cauca, para, digamos, reunir a lo largo de su recorrido una cantidad de historias diversas y de imaginarios opuestos, como este de acá, en el que un pescador con este pasamontaña se confunde con un paramilitar y se ha confrontado con este soldado o esta parte en la que un campesino silba como con todo su afecto del himno nacional de la república. Por último, está este proyecto de Felipe Arturo, Agua del Pacífico, en el que él hace un recorrido, aquí se puede ver, desde lo que podría ser como la cuenca original en el Pacífico, ecuatorial, hasta la desembocadura del río del océano Atlántico, intercambiando en todos estos puntos muestras de agua del río. Las muestras de agua las utiliza también como una especie de prisma para invertir el paisaje, llevar el cielo al piso y el piso al cielo y cruzar también, contarnos toda una historia de un conflicto que involucra el deterioro ambiental, la minería, la pobreza, el desplazamiento de los habitantes en una gran extensión, en un gran escenario, finalmente en un gran territorio fluvial. Los territorios fluviales, el río como lugar de memoria, como decía Felipe Martínez Pinzón en ese artículo sobre Felipe Arturo, ver el flujo entre espacios largamente conectados por el comercio el movimiento de la frontera agrícola y claro, su envés su envés constitutivo la guerra. La tercera línea curatorial se refería como a memoria y democracia. En este caso solamente quisiera presentarles el proyecto de María Buenaventura El territorio no está en venta en el que de la mano de una comunidad digamos y de forma activa defienden la urbanización de un territorio que tiene un pasado mucho más allá, mucho más atrás que el colonial y tiene un valor arqueológico, un valor digamos para la agricultura y un valor cultural importante más allá de insertarse en un espacio abierto acá se trata como de una referencia del territorio, de una imagen del territorio y de una imagen como de una historia que debe tomar lugar como en esas narrativas colectivas y en el campo digamos legal y del derecho en este caso la instalación que se hizo en una de las bibliotecas cercanas a este lugar se hizo a partir de todos los folios de toda la comunicación escrita que hasta ese momento llevaban la comunidad con las instancias oficiales para legalizar ese territorio y protegerlo. el territorio no estar venta esta bandera se convirtió así como en una pieza digamos de lucha y de activismo en lo que hasta ahora no se ha resuelto por completo siete años después pero que sí mantiene firme. Siete casi ocho años después de haber llevado a cabo esta exposición en Berlín y en Bogotá y casi cuatro o cinco años después de los acuerdos de paz creo que algunas de estas estrategias de trama entretejida de Paralax y de ese antropólogo contemporáneo son aún vigentes en medio de este boom de proyectos participativos en medio del significado que han tomado las iniciativas comunitarias en este contexto digamos de apoyo a la cultura de la memoria en Colombia tal vez sirven estas estrategias para trazar unos puentes que nos faltan unos puentes que vinculen a las ciudades con los territorios fluviales a las ciudades con los territorios campesinos a las clases medias de las ciudades con los habitantes de las regiones y en lugar de polarizar en lugar de tratar de cambiar esa historia hegemónica tal vez insertar nuestra propia experiencia la experiencia de cada región la experiencia de los habitantes en medio de esas historias hegemónicas esa sería una de las formas un poco de apoyar y de acabar con esta controversia y polarización tan fuerte que está generando pues muchos más problemas en relación como a esa proyección de la paz y a esa sostenibilidad de la paz a largo plazo y que todavía no hemos resuelto muchas gracias quedo atento a sus preguntas hasta luego